G, es Cristo Nu, BCN, en los ruidos y en el micro El censo 1, ¿sabes? Es desde abajo, suena así G, hermano solo fluyo cada vez que tomo el micro Soy muy duro, ve esta mierda, nací, peducar, chamaco Si la neta, no sé ni cómo lo hago Solo tomo la pluma, el universo hace el trabajo, ¿me entiendes? Yo solo fluyo en la vida, esta vida que elegí Llena de beats y de poesía, no hay salida Ves de chico en este game, soy más adicto al rap Que al tabaco y toda esa shit, ¿cómo ves? Con el beat me vuelvo uno, ninguno puede hacerlo Como Cristo y Enzo, uno le metemos huevos Va a llegar muy lejos, tal vez hoy soy el nuevo Pero me tienen respeto, respecto a lo que estás escuchando Esto solo es una prueba de que vamos superando los problemas Y los chismes de esos playas Alguna que otra hoja que nos confundió con estrellas Me explico, me siento insano, pierdo el juicio Lo único que me ayuda es darle vida a lo que escribo Y yo sigo, buscando siempre lo mejor Mi jefa me enseñó que conformarse no es opción Solo fluyo en esta vida que es un viaje Voy a pasarla bien detrás del micro haciendo arte Odiarte será para otra ocasión La pluma es mi pasión y solo quiero hacer hip hop Solo fluyo en esta vida que es un viaje Voy a pasarla bien detrás del micro haciendo arte Odiarte será para otra ocasión La pluma es mi pasión y solo quiero hacer hip hop Y que me pueden decir a mi No queda nada Para Si quieres algo dispara El punto no es su gente Sino que hacer Disfrutar cada momento y valerse al perecer Ver lo distinto del camino Carino Rodearse de los buenos y los viejos también Vamos por aprender men Así que sabes que en el juego se aprende No importa si no vales La plata lo rige todo Más todo se va No te llevarás nada más que el respeto de los tuyos Tampoco quedarse callado Ya que la palabra cuenta Que si no se queda firme Serán a ti al que repientan Sabes Sigo valiéndome en pos Los que no creyeron Tuve que decir adiós Brindo por la vida Remera que me acompaña Por los siglos de los siglos Hasta que ve a mi mamá Desde el estado Los hermosillos sabes Desde este abajo Uh Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.